¿Cómo es el nombre de su nombre? Jair Santiago Uribe Caballero ¿Cómo te sientes? Bien, me gustó el cambio, ya esta escuela ya necesitaba un cambio porque ya están dañando los techos, ya caían goteras, pero ya con ayuda de los demás ya se arregló, ya está bien la escuela, al fin los juegos, los pintaron, los arreglaron Gracias a la policía nos trajeron cuadernos, nos divertimos, nos hicieron chistes y vamos a ver también perros haciendo trucos